¡Hola a todos! Bienvenidos a la nueva serie de modo carrera que estaré subiendo en el FIFA 21 y pues como lo pueden ver va a ser con Zlatan Ibrahimovic como entrenador, como ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura y pues aquí les dejé cómo hice todo el modo carrera, cómo lo empecé a crear en cámara rápida y pues aquí el equipo al que nos vamos a ir, que pues la verdad no me daba la atención casi ninguno pero pues me decidí ir a la liga española aquí con el Huesca, que era uno de los que tenía en estadio y pues también vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el Huesca, si podemos llegar a ganar alguna liga, alguna Champions o llegar a hacer algo importante con el Huesca o si nos tendríamos que llegar a ir a otro equipo para ganar algo más y pues ese sería el equipo con el que empezaríamos a jugar los partidos y pues también me salió un canterano polaco aquí como lo pueden ver, de 94 de potencial como lo pueden ver ahí y ya con 62 de media y 17 años y pues lo decidí ascender y ha jugado alguno que otro partido y pues empezamos el primer partido de liga contra el Athletic de Bilbao que pues empezamos complicados ahí perdiendo en el minuto 7, bastante pronto en el partido nos marcan este Unai López y pues como lo pueden ver luego en 10 minutos más tarde llegarían aquí con otro pelotazo donde pues nuestra defensa es demasiado lenta y no alcanzan a Iñaki Williams y nos marcarían el 2 a 1, el 2 a 1, el 2 a 0 y pues esta sería nuestra única oportunidad importante de todo el partido como lo pueden ver ahí al minuto 60 y así terminaría el partido 2 a 0 contra el Athletic de Bilbao y pues si lo pudieron ver al inicio del video la dificultad de los partidos es en Ultimate porque probé en Legendario en algún otro modo de carrera y pues la verdad en Legendario era bastante fácil con algunos equipos porque a las contras ganabas bastante fácil y goleabas y pues aquí era el segundo partido contra los Asuna donde empezábamos ganando al minuto 6 con gol de Dumbia y ya este ya era nuestro debut en casa y pues empezábamos ganando bastante bien después llegaría aquí los Asuna con un pelotazo y luego aquí un centro bastante, una jugada ahí bastante buena y pues Adrián nos marcaba el empate 1 a 1 al minuto 30 y pues así nos iríamos al descanso ya después empezando el segundo tiempo llegaría nuestro segundo gol a Kiko por parte de Juan Carlos que llegaría bastante bien a definir ante el portero de los Asuna y pues también tengo que decirles que no me conozco muy bien a todos los jugadores así que vas a ver hasta cuándo me aprendo sus nombres y pues aquí era el debut de nuestro canterano polaco de Christoph Bach que pues es bastante bueno, tiene 5 de filigranas y eso está bastante bien y pues aquí esta jugada de los Asuna como Kaleri ahí se va entre 2 y luego la pared y dejamos un hueco grande en defensa y pues nos marca el empate 2 a 2 y pues así terminaría el partido, aquí ya nos la quita con Sandro que pues la verdad este equipo me ha parecido bastante, un poco malo porque pues he llegado bastante a portería y no las metíamos Sandro fallaba mucho y luego también en defensa, mis defensas son bastante lentos el único, el más bueno del equipo yo creo que es Mafeo el lateral derecho pero pues por lo demás hay que hacer bastantes contrataciones y pues aquí empezaríamos al minuto 30 aquí con Mafeo justo hablando bien de él que es nuestro mejor jugador y pues lo dejan atrás bastante fácil y Kennedy nos marca el 1 a 0 al minuto 30 pero pues no tardaríamos tanto en reaccionar y al minuto 40 llegaría nuestro empate con gol de Mikel Rico que este ya está también bastante grande de edad y pues es muy lento y también se cansa bastante y vamos ya al minuto 86 donde íbamos a tener esta con Sandro como ya les dije que pues Sandro no las mete falla bastante este Sandro me gustaría y luego también ya en otros partidos lo he intentado cambiar por el suplente que es Okazaki y pues Okazaki también no mete ninguna y pues así nos iríamos así terminaría este partido con empate 1 a 1 como lo pueden ver en los primeros 3 partidos dos empates y una derrota bastante, bastante mal inicio aunque pues bueno si vamos a estar peleando el descenso que yo creo que es lo que vamos a estar haciendo pues tampoco está tan mal que solo hayamos perdido un partido de 3 y pues aquí está la tabla como vamos en 17º lugar después de 3 partidos con 2 puntos y vamos contra el Levante que pues este partido estuvo un poco aburrido porque no hubo tantas ocasiones esta fue una de las únicas al minuto 13 como lo pudieron ver ahí que se iba solo todo la cancha y después vendría al minuto 25 con esta jugada el Levante pero pues por suerte nuestra estaba fuera de lugar el delantero del Levante Roger creo que si era y pues así terminaría este partido un partido bastante aburrido que no hubo tantas ocasiones y pues ya aquí al final que el árbitro no nos deja ni acabar la jugada y nos pita el final ahí a media jugada y pues ya después de esto vendría la primera rueda de prensa de Zlatan donde nos preguntan que por qué fracasamos tanto y que por qué no podemos ganar y pues ya iríamos al cuarto partido contra el Valladolid de visitantes y pues como lo van a ver aquí ya empezaríamos fuertes al minuto 7 con Sandro que metería su primer gol de la liga después de fallar como 20 clarísimas en los otros partidos de verdad me estaba desquiciando bastante ese Sandro y luego llegaría aquí el Valladolid con una buena jugada al minuto 62 y nos volverían a empatar que no podríamos mantener el marcador en nuestro favor y al minuto 62 nos volvería a marcar y aquí está como Zlatan se enoja con el equipo que no podemos mantener una victoria luego después muy poco después llegarían otra vez aquí con la defensa mal parada y ahí una muy buena pared del Valladolid y nos marcarían el 2 a 1 al minuto 70 que pues se nos pondría bastante complicado el partido ya después al minuto 80 llegaría aquí Mafeo que es el que yo creo que es nuestro mejor jugador y lateral derecho y estaba ahí en el área y ven aquí la jugada que se hace y luego como define ahí el lateral derecho que siendo lateral derecho pues hizo aquí una jugada bastante buena para marcar el empate al minuto 82 y pues así terminaría este partido con otro empate que sería nuestro tercer empate no cuarto ya empate creo y pues así terminaría y ya otra rueda de prensa con Zlatan donde nos están siguiendo diciendo que por qué no podemos ganar y que a qué se debe nuestra falta de gol y todo esto y pues ya después nuestro siguiente partido sería contra contra el Elche que sería en casa ya el último partido del video de hoy y pues después de estos partidos me fui a fijar aquí llegaría nuestro primer gol por parte de nuestro capitán Pulido y después de esto me fui a fijar en la liga de en la liga de la realidad y pues empezamos igual que el Huesca de la realidad con una derrota y cuatro empates en los primeros cinco partidos bastante realista este modo carrera y pues empezaremos ganando aquí contra el Elche 1 a 0 en el minuto 20 creo que era y después llegará aquí nuestro canterano con una elástica y luego aquí con un muy buen centro para Ontiveros que llegaría de cabeza que después de que no podíamos ganar me puse a hacer muchas modificaciones en el equipo de cambiar a jugadores de posiciones y pues puse a Ontiveros que era extremo izquierdo de MCO y pues luego aquí llegaría el Elche con este buen centro y con un golazo que nos marcan aquí de volea Pere Millar o si creo que si era así que nos marca aquí un golazo como lo pueden ver de volea nada que hacer para nuestro portero y se nos complicaban las cosas 2 a 1 se ponía el Elche que pues este era un partido que teníamos que ganar porque el Elche creo que es un recién ascendido y pues no podemos empatar contra un recién ascendido y pues luego aquí ya llegaría Sandro que pues ya por fin marcaría gol que después de ese gol contra el Valladolid creo que fue que ya después de ese partido pues ya le gustó marcar goles y pues como lo pueden ver aquí ya se destaparía le llegaría otra vez al minuto 80 y pues como de fin aquí demasiado demasiado fácil y pues Sandro ya marcaría su doblete y pues todavía vendría más con otra jugada aquí con otra vez nuestro canterano otra elástica y otra muy buena asistencia para Sandro que pues dejaría muy atrás su central calvo y pues marcaría el quinto y su tercer gol su hat trick del partido que pues la verdad estuvo bastante bien que por fin despertara porque ya estaba pensando en hacer algunos cambios con ese delantero porque no metió ninguna la verdad y así terminaría el último partido de este episodio ganando 2 a 1 no 5 a 1 contra el Elche con hat trick de Sandro y pues bueno como es un y pues bueno después de esto nos iríamos a la rueda de prensa de nuestra primera victoria que pues ya aquí nos preguntan por Sandro que es su triplete y luego por cómo conseguimos el resultado y qué esperábamos de todo lo que sigue y pues terminaríamos aquí el episodio en la decimotercera posición con 6 partidos una victoria 4 empates y una derrota y pues como lo pueden ver ahí en el calendario nuestro siguiente partido es contra el Barcelona que está en primer lugar con 6 victorias y 6 victorias en 6 partidos y pues va a estar bastante complicado en nuestro siguiente episodio contra el Barcelona ahí en el primer partido y después nos vamos a los goleadores y vemos que tenemos ahí a 1 a Sandro en décimo lugar con 4 goles que pues la verdad esos 4 goles vinieron en los 2 últimos partidos y ese era el único que teníamos y luego en asistencias aquí ya teníamos otros más que era Ontiveros ahí en tercer lugar con 3 asistencias luego Juan Carlos en 12 con 2 asistencias y por último también estaba nuestro canterano Bak con 2 asistencias en el 23º lugar y pues bueno sería todo por el episodio de hoy déjenmelo en los comentarios en este primer periodo desactivé los fichajes pero pues déjenme en los comentarios que fichajes les gustaría que trajera y pues nos veríamos en el siguiente episodio que trataré de estar subiendo dos videos de esta serie a la semana y pues bueno espero que les haya gustado si ha sido así no olviden darle like y suscribanse para más y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau